Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal, me sigas en mi cuenta de Instagram y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy nos vamos a Sudamérica con una rica salsa. Hoy nos vamos a Perú. Vamos a ver el video de Yajaira Plasencia featuring Sergio George y la canción se llama Y le dije no. Me fascina Yajaira Plasencia, es una peruana que está poniendo el Perú bien en alto con sus canciones, muy muy ricas, muy pegajosas sus canciones, pero quiero ver este video para ver qué nos parece. Vamos allá. Y le damos play. Recién está empezando el video y están en la calle, las paredes tienen graffiti, me gusta mucho cuando las paredes tienen graffiti porque se pueden tomar unas fotos muy bonitas. Anyway, me gusta mucho el chorcito, el polito, ok, vamos a seguir. ¿Dónde estarán? Ah, eso es un stop sign, yo iba a decir barranco, pero no creo que sea barranco por el stop sign. Miami quizá, no lo sé, puede ser. Vamos a seguir. Ok, ahí vemos a Yajaira que está empezando a bailar. Yajaira baila muy bonito, señoras y señores. Ahorita está muy provocativa. Vamos a seguir con el video. Uy, empieza ahí ya algo tropical. Me gustan el ritmo de la canción, perdón, me gusta cómo baila, cómo mueve la cintura Yajaira Plasencia y las demás muchachas también. Vamos a seguir. Ese ritmito de la salsa está riquísimo, me gusta para bailar. Como que es bien pegajoso, te dan ganas de pararte y seguir bailando, ¿no? Me gusta, me gusta. ¡Qué rico ese movimiento de las chicas! Moviendo la cintura, el trasero, me gusta, me gusta. Buena coreografía, muy sensual. Me imagino que a los hombres les debe fascinar este video, por lo menos hasta ahorita. Vamos a seguir. ¡Wow! Me gusta, me gusta. Tiene el ritmito peruano, pero a la misma vez está con Sergio George. O sea que Sergio George le ha puesto su toquecito ese tropical. Me gusta mucho el ritmo. Y ahora tenemos la imagen, una silla en el medio de la calle. ¿Quién es? La reina. Bueno, Yajaira Plasencia se está ubicando en esas posiciones. Está en el top. Ahorita, de verdad. ¡Wow! ¡Wow! Ok, me gusta la coreografía y los buzos de los chicos que están bailando atrás en blanco. Me gusta eso. Y ahorita ella está vestida de blanco también, en su silla, en el medio de la pista. Ok, vamos a seguir. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Y ella también está bailando ahí con los demás. Me gusta esto. Esto sí que me parece rarito porque como que da a entender que es la reina, que ella está en el medio de la pista, bien sentada, bien parada y no pasa nada. Vamos a seguir. Me gusta la ropa, la vestimenta de Yajaira, los buzos de las demás muchachas. Me gustan mucho. Me gustan los tenis amarillos. Están chéveres. Me gusta esa combinación. Vamos a seguir. Me gusta que esté bailando así para que demuestre que las peruanas sabemos bailar muy rico, muy sensual y muy, muy, muy bien, señoras y señores. Me gusta, me gusta también el cabello. Está con media colita, muy bonito. Ok, eso está recontra sensual porque está con toda la vestimenta mojada, con la lluvia, da a entender otra cosa. No necesariamente, pero a los hombres me imagino que les debe gustar esa imagen. Vamos a seguir, señoras y señores. Sergio George es un duro. Tiene unas canciones, ha producido bastantes canciones con artistas como Marc Anthony, como Tito Nieves, diferentes artistas. Y ahora me parece muy, muy interesante que ha hecho esta colaboración con Yajaira Plasencia porque en realidad como que le ha ayudado muchísimo con esa canción. Le ha puesto su toquecito tropical y me da la impresión que sí, por ese toquecito tropical ha llegado al mundo entero. No solamente a Latinoamérica, sino al mundo entero. Me gusta mucho eso. Ok, los hombres están bailando ahí en plena lluvia. Me gusta la ropa de Yajaira en esta imagen también. Bonito, me gusta, me gusta. Ok, ahora están en un taxi, en un carro. Me gusta mucho el maquillaje de Yajaira. Y la vestimenta en cada imagen me gusta también. Muy bonito. Mereces que alguien a ti te joda. Es que, señoras y señores, cuando tú jodes a veces te toca a ti. Ok, vamos a seguir. Ella le dijo que no, pero él como que está ahí tratando y tratando. Pero vamos a ver. Ya no cree en el amor por la situación por la que pasó. La experiencia con esa persona. También pasa lamentablemente. Qué bonito ese vestido. Me gusta mucho y más coreografía aquí. Está chévere. Me gusta. Voy a ponerte en la lista de espera. O sea que si tú quieres con ella, vas a tener que esperar y vas a tener que ganarla de alguna manera. Y eso también es en la vida real, señoras y señores. Sé paciente con esa mujer. Si en verdad te gusta, estate ahí y sé buena persona. Vamos a seguir. Me gusta mucho. Yajaira tiene un cuerpo muy bonito también. Así que cualquier ropa que se ponga le va a quedar precioso. Me gusta mucho eso. Esa partecita ahí me gusta mucho. Y bueno, y mueve el trasero para hacer ritmo con la canción. Me gusta mucho eso. Conmigo no. Yo le dije no. Que no me joda. Ya le dije que no. Vamos a seguir. Ok. La que manda es ella. Entonces ahora entiendo por qué la silla en el medio de la pista. Porque ella es la reina. Ella es la que manda ahora. Tú ya no mandas. Ella es la que manda. Se cambiaron los papeles. Se cambió el rol, señoras y señores. Sigue tu camino. No te necesito. Está bien. Es una mujer independiente, señoras y señores. No necesitamos a los hombres para poder vivir, para poder pasarla bien. No, 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 no. Las mujeres podemos estar solas y pasarla de lo más bien. Vamos a seguir. Me gusta mucho esta coreografía, en verdad. Me gusta mucho esa ropa blanca. Me gusta bastante. Y le queda súper, súper bien. Me gusta. Me gusta. Ella es la patrona. Vamos a pararlo ahí. Me gusta muchísimo que Yajaira Plasencia está destacándose por todo el mundo. Y me encanta que esté poniendo al Perú bien en alto. Y también me gustan esos movimientos de Yajaira en el video. La coreografía, porque te das cuenta que las peruanas podemos bailar muy rico, muy lindo. Y me encanta. Muchísimas gracias a Yajaira Plasencia por poner al Perú arriba, señoras y señores. Vamos por más, Yajaira. Yo creo que esta muchacha va a seguir rompiéndola. Así que vamos a estar pendientes de ella. Y quiero ver otros videos también de ella. Así que vamos a hacer otras reacciones también. Si tienes recomendaciones de Yajaira Plasencia, por favor, déjamelas abajo para poder leerlas. Y las hacemos. Ok, amigos, ¿qué les pareció este video de Yajaira Plasencia? Y le dije no. Featuring Sergio George. Me gustó mucho el video. Me gustó muchísimo la canción. Vamos a empezar por eso. Me gustó muchísimo la canción, el ritmo recontrapegajoso, muy rico para bailar. Me gustó mucho. Es muy alegre. La coreografía del video, muy, muy bonito porque tenían diferentes escenas, diferentes bailes, diferentes vestimentas. Me gustó muchísimo esa parte. El video cuando está en la calle, ahora lo entiendo, casi al final de la canción, cuando dice yo soy la patrona. Entonces, por eso la silla en el medio de la pista, ella le dijo no al hombre y él sigue insistiendo. Entonces, ella está poniendo las reglas porque ahora la que manda es ella. Entonces, por eso la silla en el medio, yo soy la reina, yo mando, déjame tranquilo. Ok, entiendo eso. Está chévere. Me gustó. Me gustó las calles con el graffiti. Como lo dije anteriormente, me gusta mucho. Como soy fotógrafa, me gusta mucho tomar fotos en una pared con graffiti. Me gusta muchísimo eso. Me gustó el video, aunque algo diferente, porque cambian las imágenes así drásticamente. La lluvia, las coreografías, la calle. Pero me gustó la combinación de todo eso. Lo hizo muy interesante. Diferente, interesante, pero recontra pegajosa la canción. Muy rica, rica para bailarlo. De verdad. Yo creo que cuando termine, voy a repetir el video para ponerme a bailar. Me gusta muchísimo. De verdad. Pero dime, ¿qué te pareció a ti? ¿Te gustó el video? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.